La pregunta que os quiero lanzar es la siguiente, antes de entrar a nuestro texto. ¿Qué es más importante? Quizás he escuchado la pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Lo prioritario o lo urgente? Escuchamos ese tipo de preguntas en general, en la sociedad, porque en la vida constantemente estamos tomando decisiones, decisiones que demuestran lo que realmente nos importa. Y obviamente nosotros tenemos que estar seguros de que estamos decidiendo conforme a Dios. Y seguramente has pensado, igual que yo muchas veces, cómo me gustaría que el día tuviese un par de horas más. O tres horas más, ¿no? Y bueno, Dios ha determinado la duración del día. Somos nosotros los que tenemos que administrar conforme a su plan, no conforme a otros criterios. Así que el problema no son las horas del día, el problema es cuando no tenemos claro lo que es importante. Y no distinguimos lo prioritario de algo que se puede prescindir, es prescindible. ¿De acuerdo? Entonces vamos a reflexionar en eso, porque lo que vamos a ver es lo que era más importante para Jesús. Y ya os anuncio que no era lo urgente, sino lo prioritario. Entonces, la vida es cuestión de prioridades y las cosas urgentes siempre van a estar ahí. Cualquier cosa, al final se puede considerar urgente. Siempre van a surgir cosas, siempre se va a presentar algo, continuamente. Y nos va a parecer importante. Pero a menos que tengamos claras nuestras prioridades, al final vamos a ser arrastrados a un sinfín de cosas y nunca vamos a llegar a ningún lado. Y como digo, si esto es así en general, en la vida, ¿cuánto más? La vida cristiana es cuestión de prioridades. Como cristianos tenemos que tomar las decisiones correctas para no perder de vista lo central y lo prescindible. Y en la vida de Jesús, observamos dos prioridades indispensables. Dos prioridades, a la luz de la palabra de Dios, que si vamos a seguir a Cristo fielmente, si vamos a ser siervos de Dios, conforme al modelo de Jesucristo y no conforme a nuestro criterio personal. Entonces, también esas prioridades deben ser nuestras. Y vamos a estar reflexionando en eso. Así que, vamos al Evangelio de Lucas. Vamos a encontrar ahí el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Aunque nos vamos a centrar en los versículos 42 a 44, vamos a leer un poco antes, vamos a leer desde el versículo 40, para entrar más en contexto. Lucas 4, versículo 40, y aquí vamos a encontrar dos prioridades en el ministerio de Jesús que nos enseñan a mantener el enfoque indispensable para servir a Dios. Dos prioridades del ministerio de Jesús que nos enseñan a mantener el enfoque indispensable para servir a Dios. Lucas 4, versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. El hermano Will ya oró por mí, pero vamos a orar de nuevo una vez más. Señor, queremos agradecerte el privilegio que nos das de estar aquí en esta tarde, ante tu palabra. Y Señor, queremos rogar una vez más el poder de tu Santo Espíritu. Para que a medida que tu palabra es expuesta, Señor, nosotros seamos iluminados, seamos transformados. Y Señor, en nuestro corazón esté el deseo, la disposición que hubo en Jesús, que hubo en tu Hijo amado. Para que nosotros seamos también siervos, conforme a tu corazón. Danos sabiduría, Señor, danos tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Jesús estaba anunciando que él era el Mesías. Si miramos un poco atrás, en el capítulo 4, Lucas registra cómo Jesús describió su misión. Lo que él había venido a hacer en la sinagoga de Nazaret. Lo encontramos a partir del versículo 16. Y podemos leer ahí, en el 18, él, abriendo el libro de Isaías, leyó... Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta es... Jesús está diciendo, aquí estoy. Esta promesa, esto es lo que está hablando en el contexto en Isaías del ministerio del siervo del Señor. Del Mesías. Y Jesús está ahí describiendo, conforme a lo que estaba escrito, su misión, su ministerio. El ungido, el Mesías, estaba bajo el poder, la dirección del Espíritu. Para anunciar buenas noticias a aquellos que reconocen su necesidad total de Dios. Para ser restaurados del pecado. Lo que podemos ver en esta descripción, a la luz de todas estas metáforas que utiliza Isaías, es como la obra, el ministerio de Jesucristo es la restauración completa para el pecador. Y eso es lo que él había venido a hacer. La restauración del Señor. Y realmente ahí podemos notar, ¿no?, la situación espiritual del pecador, el daño del pecado, la necesidad absoluta de restauración que todos tenemos. Y cuando empezamos a ver en acción a Jesús, lo vemos enseñando en una sinagoga, en Capernaum, todos están admirados de nuevo porque él enseñaba como quien tiene autoridad, nos dice, no como los maestros de la ley. ¿Y qué significa eso? Jesús enseñaba con autoridad porque Jesús explicaba el sentido de las escrituras y no hacía como los maestros de la ley, que se ponían a hablar de sus costumbres o sus ideas conforme a los rabinos populares del momento. o desgraciadamente como la mayoría de las predicaciones de hoy. No, Jesús no hacía eso. Él explicaba el sentido de las escrituras y todo el mundo podía reconocer la autoridad. Y dejadme un inciso ahí porque estaréis pensando, bueno, él es Jesús, tiene autoridad, sí. Por supuesto que sí. Él en sí mismo tiene autoridad. Pero cuando notamos ese contraste, él enseñaba con autoridad, no como los maestros de la ley, nos está indicando algo más. Nos está indicando, no, esto no es algo, no se puede decir, bueno, es que nunca nadie puede enseñar de esa manera porque él es Jesús. Bueno, estamos de acuerdo en un sentido, evidentemente. Él es Dios, encarnado. Pero al decirlo de esta manera nos deja ver lo que estaba sucediendo. Él explicaba las escrituras en las sinagogas, en el sentido de las escrituras. Y él estaba ahí diciendo, esto se ha cumplido, esto es lo que la escritura dice y explicaba el sentido ahí en persona. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos hoy. Predicación es positiva, explicando el sentido de las escrituras. Pero su autoridad no se limitaba a la enseñanza, sino conforme estaba enseñando, hermanos, estoy barriendo un poquito el contexto para llegar, pero es necesario, conforme estaba enseñando, estamos a partir del versículo 31, ahí en esa sección de este capítulo 4 de Lucas, pues había un espíritu inmundo en un hombre de la sinagoga. Y entró en pánico. Cuando la autoridad de Jesús entra en escena, los demonios no pueden seguir con lo suyo. De la misma manera, cuando la autoridad de Jesús entra en escena por su palabra explicada, las intenciones del corazón se revelan. Se revelan. Y si hay oposición a Dios, se descubre. El demonio está ahí temblando, está aterrorizado ante la autoridad de Jesús porque sabe ante quién está. Y, bueno, Jesús le manda a callar, le manda a salir al espíritu inmundo y no le queda más remedio que obedecer. Todos están asombrados. Pero, notamos ya que Jesús no se detiene para dar explicaciones, sino que deja evidencia de su poder y se marcha. Versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Se levantó y salió. Es una forma de decir que no se entretuvo en ello. Ya nos está advirtiendo que ahí no está lo central de su ministerio. Pero entonces vamos a ver también su autoridad, no solo en la enseñanza, no solo sobre los demonios, sino también ahora sobre la enfermedad. Jesús entra a casa de Simón, realiza otro milagro. En este punto Jesús está acompañado de Simón, quien va a ser conocido como el apóstol Pedro. Su hermano Andrés, Jacobo, su hermano Juan. Todavía no son sus discípulos en el sentido, digamos, oficial, sus discípulos llamados especialmente. Pero hace un año que ya tuvieron su primer contacto y desde entonces pasan bastante tiempo con él. Y en casa de Simón está su suegra. Y probablemente nos deja caer que su suegro había fallecido ya. Ahora ella estaba a cuidado de Simón y bueno, siempre me gusta señalar aquí de forma simpática, ¿no? Aquí tenemos una contradicción interesante para el catolicismo porque aquí tienes al supuesto primer papa casado. Bueno, no entramos en más detalles. La suegra tiene gran fiebre, ruegan a Jesús por ella y él manda a la fiebre. Me encanta esa expresión. Él manda a la fiebre y mirad cómo nos hace pensar que hasta el más mínimo microbio está sujeto a la autoridad de Cristo. Lucas nos dice que ella se levantó al instante y le servía. ¿No es que tardó un poco en recuperarse? No se quedó débil después de haber estado tan mal, sino que inmediatamente está sana y puede servirles. Diaconeo, seguramente les sirvió algo de comer. Jesús tiene autoridad ante cualquier obstáculo que nos impida servirle. También podemos darnos cuenta de eso. Podemos estar tranquilos, ¿verdad? Aún en medio de enfermedad. Bueno, si él lo dispone así, vamos a servirle así. Si la situación es otra, será otra. Él tiene autoridad sobre todo esto. Y él, si algo realmente nos impide servirle como él quiere que lo hagamos, pues lo va a quitar. Y puedes confiar en eso. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Pero entonces, ¿qué sucede? Llegamos a nuestro pasaje. Jesús ha expulsado un demonio. Jesús ha sanado a una mujer muy enferma. Y no pasa mucho tiempo hasta que se corre la voz. Versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, de diversas enfermedades, los traían a él. Y, bueno, él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Así que estamos viendo la compasión de Jesús. Porque aquí, de verdad, tendrían que ser muchos. Pero él pone sus manos sobre cada uno. Y esto es un día muy intenso. Es a donde queremos llegar. Es un día realmente ajetreado en el ministerio de Jesús. Es un día en el que han sucedido muchas cosas. Pero no acaba ahí. Porque también venían personas atormentadas por demonios. Y versículo 41. También salían demonios de muchos. Lucas quiere que notemos el énfasis de que hay mucha gente en todo esto. Con todos esos daños por el pecado. Jesús los está deshaciendo. Pero estos milagros no van a ser el centro de su ministerio. Todo esto es el escenario de lo que... Mirad, esto está pasando en el mismo día. El versículo 40 dijo, al ponerse el sol, ¿os dais cuenta? En el mismo día tan ajetreado, todas estas cosas están sucediendo alrededor de Jesús. Entonces, Jesús tiene varias opciones. Y, al parecer, pues tiene opciones que humanamente podríamos nosotros considerar muy oportunas. ¿Se le presentan oportunidades para mantener ese interés que todo el mundo está teniendo? Puede dejarse llevar por las circunstancias que lo rodean, por lo que parece urgente. Pero, hermanos, Jesús tiene claras sus prioridades. Tiene claras sus prioridades. Y así que, en primer lugar, lo que vemos en el versículo 42 es la prioridad de la oración. La prioridad de la oración. Versículo 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Entonces, en el ministerio de Jesús, la oración era primordial. Nada podía interferir en esa prioridad. Nada podía usurpar esa prioridad. Jesús haría todo lo necesario para que así fuera. Lucas no nos dice aquí, en este momento, explícitamente, por qué Jesús se retira. Pero eso es porque lo va a hacer más tarde, para darle mayor énfasis después. Y que entendamos que esto era algo que sucedía continuamente. Podéis acompañarme. En el capítulo 5, versículo 15 y 16, dice... Dice... Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Contraste. Más él se apartaba a lugares desiertos y lloraba. Aquí nos está diciendo, ¿verdad? Él se apartaba y oraba. Y en el evangelio de Marcos, mismo suceso, en Marcos 1, 35, nos lo aclara todavía más, dice... Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. De nuevo, la misma expresión. Ahora quiero que notemos cómo Jesús no se dejó llevar por lo urgente, ni por las circunstancias que le rodeaban. Sino que tomó decisiones oportunas para mantener esa prioridad de orar. Mira, Jesús había estado sin parar de hacer milagros a la gente de Capernaum. Pero dada la situación que le rodeaba, que todos querían ser atendidos por él, tuvo que levantarse muy de mañana. Y Marcos es más específico, dice... Siendo aún muy oscuro, es un detalle en la manera de decirlo, nos está diciendo exactamente, en las vigilias de la noche, más o menos la franja entre las 3-4 de la mañana, se está refiriendo. La gente normalmente se levantaba a las 6. Pero si Jesús no se hubiera levantado mucho antes, entonces no hubiera podido retirarse a orar, que era su prioridad. Jesús tomó esta decisión para mantener su prioridad. Nosotros también vamos a tener que tomar decisiones para hacerlo. Y, hermanos, no es que madrugar mucho es el momento bíblico necesariamente para orar, o que otros momentos no sirvan para retirarse, pero en este caso, si Jesús no hubiera madrugado así, no le hubieran dejado estar en oración. Todos querían un milagro de Jesús. Y después del día que habían pasado, no iba a quedar nadie en el pueblo que no acudiera a Jesús. Pues Jesús tuvo que tomar decisiones para llevar a cabo su prioridad. Levantarse muy temprano para que nadie le impidiera orar, retirarse a un lugar desierto para que nadie le distrajera de su intimidad con el Padre. Lo hizo porque, de otro modo, no hubiera podido cumplir su prioridad. Y sabemos que era su prioridad. Porque Lucas nos va a decir una y otra vez que Jesús lo hacía continuamente. No importaba la situación, sencillamente no importaba la situación que le rodeara. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En otras palabras, rompía con otras cosas urgentes. Dejaba de atender otras cosas sin que eso le importara. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. Si vamos a servir a Dios, eso requiere dejar de hacer otras cosas. En el versículo 42, la segunda parte, dice que la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Mirad, de nuevo, la prioridad de Jesús requería dejar otras cosas. Y no es que estas cosas en sí no fueran buenas. ¿Os dais cuenta de eso? No es que no fuera bueno. Pero al lado de su prioridad, esto realmente no era importante. Y esa es la diferencia. Atender a todas esas personas no era algo malo. Él lo había estado haciendo. Pero ahora, seguir haciéndolo, sería un impedimento a su prioridad. Y hermanos, ¿cuántas veces dejamos la prioridad de la oración por cosas que no son malas en sí, pero que son secundarias delante de Dios? Para mantener una vida de oración, tienes que distinguir entre lo principal y lo secundario. Y mira, si Jesús no podía hacer una cosa y la otra, tú tampoco puedes. Tienes que dejar otras cosas. Por buenas que sean, pero tienes que dejarlas. Para asegurar que tu vida de oración, si vas a ser un siervo de Dios. Hay muchas cosas que puedes hacer sin necesidad de la oración. Pero todas ellas inútiles delante de Dios. Sin la oración, nada de valor espiritual puede alcanzarse. Nada de valor eterno puede lograrse. Nada de lo que pertenece al reino de Dios puede venir en tu vida o a través de ella. Todos los siervos de Dios que fueron usados por Él poderosamente a lo largo de la historia tienen en común su vida de oración. Estoy seguro que esto lo has escuchado antes porque... Aquí está Will. Pero Martín Lutero dijo Tengo tantas cosas que hacer hoy que por lo menos voy a necesitar las tres primeras horas para orar. Notas eso, ¿verdad? Qué manera de pensar de un siervo de Dios. Tengo tanto que hacer que necesito las tres mejores horas para orar. En cierta ocasión, el gran predicador Charles Spurgeon estaba enseñando a un amigo la iglesia antes del culto y el amigo le preguntó ¿Cómo te las arreglas para mantener el interés de la gente después de tantos años de ministerio? Y él con su gracia y elocuencia característica le respondió Es mi sistema de calefacción. Y dijo Ven, te lo voy a enseñar. Entonces bajaron a una sala grande ahí en el lugar donde se congregaban Spurgeon abrió la puerta silenciosamente y dijo Ahí está. Y lo que tenías ahí era una reunión de oración en la que había un montón de gente orando por el culto que iba a comenzar. Hermanos, los discípulos de Jesús aprendieron que sin la oración no podían hacer nada. Es lo que vieron en Jesús todo el tiempo. Él se iba para orar. Entonces, ¿qué paso iban a dar ellos? Sin hacer lo mismo. Cuando Jesús ascendió a los cielos ellos tenían la enorme tarea de testificar de Él a todo el mundo Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra y entendían entendieron eso Jesús se lo dijo recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros debéis esperar esto y cuando los encuentras a los discípulos juntos esperando las palabras de Jesús ¿qué estaban haciendo? Estaban juntos orando. Estaban orando unánimes. Nos dice en Hechos 1 versículo 14 todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban orando continuamente porque sin depender de Dios no podían hacer nada. No se puede seguir a Cristo sin que la oración sea una prioridad no te creas otra cosa olvídalo no no lo vas a encontrar en ningún siervo de Dios ninguna otra cosa este es el secreto para vivir más allá de nuestras fuerzas lograr lo que no no se puede lograr llevar un fruto que glorifica a Dios mirad no es ningún misterio el secreto para permanecer en pie ante cualquier cosa es permanecer de rodillas ante Dios lo que marca la diferencia para ser reconocido en el cielo como un siervo de Dios no es ningún misterio se trata de una vida de oración y hermanos quiero animaros con todo mi corazón en esta tarde dándonos cuenta de la gracia de Dios en que no necesitamos demostrar nada no necesitas ser alguien para que Dios te use no necesitas alcanzar alguna cosa que te va a dar el éxito para servir a Dios para ser usado por él poderosamente no tienes que demostrar nada ora y las cosas pasan la obra se hace por la oración me encanta conocer no hace mucho hicimos una serie en la iglesia sobre los discípulos los doce discípulos conociendo rastreando en la Biblia información sobre ellos para entender un poco más quiénes eran estas personas y realmente si algo tenían en común es que eran débiles eran torpes les faltaba fe les faltaban muchas cosas no eran las personas idóneas humanamente no pero Dios cuánto se complace en usar a los débiles cuánto se complace en usar en usar a personas que sencillamente sencillamente son discípulos son enseñables eso es lo único que necesitas ser no tienes que demostrar nada pero tienes que si tienes que ser algo antes de pensar en hacer algo para Dios debes ser alguien en Dios a qué me refiero debes ser conocido en el cielo porque tus oraciones están ahí todo el tiempo debes ser alguien en ese sentido el carácter de un discípulo necesitas ser un discípulo antes de pensar en realizar cosas para el Señor necesitas ser una persona que ora que ora los discípulos lo entendieron muy pronto lo vieron todo el tiempo en Jesús Jesús no hacía otra cosa no tenía una prioridad como esta así que la pregunta hermanos que tenemos que hacernos es que lugar ocupa la oración en nuestra vida porque al final se trata de eso como es tu vida de oración es una prioridad indispensable o te las puedes apañar sin eso puedes prescindir de eso mira tenemos que tomar decisiones para que nada usurpe el lugar de la oración y hermanos hay diferentes etapas en la vida hay diferentes momentos hay diferentes situaciones hay diferentes horarios hay diferentes trabajos hay diferentes tareas diferentes asuntos pero sea como sea tu situación laboral tu situación familiar tienes que tomar decisiones en ese contexto que Dios te ha dado en ese momento quizás estás en una etapa en tu vida que tienes ciertas limitaciones bueno la prioridad sigue siendo prioridad entonces sea cual sea la situación la prioridad debe estar ahí y quizás no puedes hacer con una persona que tiene la capacidad de desatender cualquier cosa no tiene otras responsabilidades quizás no tiene una situación en ese sentido compleja y yo siempre digo esto a la gente de la iglesia mira si no me creo que solamente tengas 10 minutos para esto en el día no me lo creo pero si aún si fuera así si es que dices mira es que me levanto y hasta que me acuesto estoy trabajando porque esta es mi situación ahora pues esos 10 minutos que no los toque nada esos son tus 10 minutos para orar pero aún así no nos engañemos siempre hay que tomar decisiones porque muchas veces estamos haciendo un montón de cosas que no son tan importantes no tengas miedo de tomar una decisión arriesgada para dejar de hacer ciertas cosas para servir al Señor porque si no lo haces vas a dejar que un montón de cosas un montón de buenas cosas entierren la oración y te vas a hundir espiritualmente esto va a suceder es que busca los momentos que mejores sean para ti esto es importante Jesús oró de madrugada para que la gente no le interrumpiera pero también oró durante el día al anochecer diferentes momentos diferentes lugares Martín Lloyd-Jones cuyo legado ha sido incalculable para generaciones de pastores él fue médico antes de llegar al ministerio y en referencia a la oración él dijo nuestra primera tarea es conocernos a nosotros mismos llegar a saber cómo funcionas tú cuándo es tu mejor momento y a este siervo de Dios le costaba comenzar la mañana orando y él decía que necesitaba empezar leyendo para entrar en calor es conocete lo que es muy bueno para otro quizá para ti no se ajuste igual tu vida es distinta entonces busca ese momento que es tuyo toma las decisiones para que tu mejor momento sea intocable de eso se trata para no ser distraído cuando ya era de día dice Jesús salió y se fue a un lugar desierto así que que la oración sea tu prioridad pero en segundo lugar vemos otra prioridad indispensable en el ministerio de Jesús y otra prioridad que debe ser también indispensable para nosotros como siervos de Dios y es la prioridad no solo de la oración sino de la predicación la prioridad de la predicación vamos a leer segunda mitad del versículo 42 en adelante y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos pero él les dijo es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios porque para esto he sido enviado y predicaba en las sinagogas de Galilea notamos que todo el mundo estaba pendiente de Jesús todos tenían interés en él humanamente era el momento ideal para que se consolidara su influencia su popularidad creciera los discípulos que todavía no comprendían la importancia en este punto de las prioridades de Jesús fueron los que iban delante para llamar la atención a Jesús y en el pasaje paralelo en Marcos leemos que Simón Pedro va en cabeza de todos y Marcos 1.36 dice le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron todos te buscan ¿entendían las prioridades de Jesús? no pensaban que había asuntos urgentes que la gente necesitaba pensaban que era el momento ideal para que Jesús quizá ganase apoyo pensaban que lo que estaba sucediendo había que aprovecharlo pensaban que era bueno centrarse en lo que la gente quería que era importante ajustarse a lo que la gente estaba dispuesta a recibir de Jesús y quizá por ahí ¿no? pues conseguir esa popularidad ese apoyo porque no todo era muy fácil en el ministerio de Jesús siempre cada vez peor pero Jesús no seguió por los deseos de la gente no se amoldó a lo que todos hubieran recibido fácilmente lo sencillo que hubiera sido lo sencillo hubiera sido darle a la gente lo que querían pero el ministerio de Jesús no consiste en contentar a todo el mundo sino en contentar al Padre lo que estaba haciendo ¿cómo notamos eso en su bautismo? ¿verdad? cuando él está bautizándose no tenía necesidad de arrepentirse de nada pero él está ahí demostrando su deseo de sometimiento al Padre como también expresamos en ese la idea ¿no? que hay detrás del bautismo obviamente es esa unión ese mira Jesús estaba ahí anunciando su sometimiento en el bautismo y se escuchó la voz de los cielos el Padre este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia tú quieres agradar a Dios tienes que ser como Jesús tienes que estar unido a Jesús no consiste en contentar a todo el mundo contentar al Padre Jesús tomó decisiones apropiadas para mantener lo principal y distinguir lo secundario servir a Dios requiere esas decisiones mira de los que rodeaban a Jesús los que llegaron allí todos te buscan ellos no distinguían entre la necesidad que ellos percibían a la necesidad real según Dios y esto es muy importante un siervo de Dios no puede dejarse guiar por lo que los demás consideran necesario sino por la convicción bíblica de lo que realmente es necesario aunque en el momento parezca que no sería lo ideal no tendría sentido hacerlo así pero la Biblia dice que es así entonces esto requiere aceptar que no todos lo entiendan no todo el mundo lo va a entender y probablemente varios pensaron que Jesús no estaba siendo humilde que Jesús no no se estaba realmente preocupando por ellos no estaba realmente interesado están ellos allí con sus enfermedades con sus problemas y Jesús tiene que hacer otras cosas pero oh que cara estamos esperándole ¿no? pero hermanos Jesús es sin pecado Jesús está haciendo todas las cosas como se tienen que hacer y eso requiere que haya gente que no lo entienda nada de eso era verdad no es que a Jesús no le interesase él se había pasado el día sanando a todo el que llegó allí pero él tenía sus prioridades entonces nosotros a veces nos vemos sobrecargados ¿sabes por qué? ¿sabes por qué tienes esa presión esa carga tengo tantas cosas que hacer? ¿sabes de dónde viene eso? es un deseo de complacer a todo el mundo y en el fondo de eso hay orgullo porque quieres demostrar algo porque quieres convencer a todo el mundo lo bueno que eres lo eficiente que eres pero es orgullo porque Dios no te ha pedido eso y mucho menos dejar lo que es indispensable para cualquier otra cosa llámese buena queremos muchas veces complacer a todo el mundo por eso estamos tan sobrecargados pero ese no es el enfoque correcto del siervo de Dios versículo 43 él dice pero él les dijo es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios cuando usa la palabra necesario está diciendo que ese es su deber lo que expresa ese es su deber fue la misma expresión que usó en Lucas capítulo 2 versículo 49 cuando a los 12 años se quedó en Jerusalén sus padres se fueron dando por hecho que estaba en el grupo que iba cada año a celebrar la Pascua pero no sabían dónde encontrarlo pero finalmente cuando lo encuentran en el templo Jesús les dice ¿por qué me buscabais? no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar ¿por qué me buscabais? que es que esperabais otra cosa ¿dónde iba a estar? es necesario ahí en los 12 años ya tienes a Jesús o sea mirad esto me encanta recordarlo porque sé que puede sonar un poco pero mirad no no existe eso de la adolescencia eso no es bíblico eso no lo encontramos cuando hablamos de la adolescencia como se entiende hoy en día como hoy en día se entiende es como una especie de licencia para que la criatura esté tonta por tiempo ilimitado no es que está adolescente bueno ¿y eso qué significa? ¿me puede hacer lo que quiera? ¿o qué? no mira Jesús la adolescencia es el paso de ser niño a ser hombre y ahí tienes ahí tienes el ejemplo perfecto de esa transición no es algo indefinido hay personas con ya una edad ¿no? que todavía son adolescentes y no no es así bueno no quiero seguir por ahí pero de acuerdo es necesario está diciendo Jesús ahí tienes ahí tienes el ejemplo de lo que es ya todo un hombre él es consciente de su ministerio él ya sabe él sabe que está ahí para servir al padre es necesario y fue la misma expresión que él usaría cuando comenzó a anunciar a sus discípulos en Lucas 9 22 que es necesario que el hijo del hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día entonces Jesús usa esta palabra para describir su deber su compromiso en el plan de Dios imagínate al igual que la oración la predicación del evangelio no es opcional para un siervo de Dios es así como tienes que verlo mira justo después en el capítulo 5 cuando sucede este llamamiento a a los discípulos y Simón está ahí bueno toma en serio a Jesús él dice que ha estado pescando toda la noche que es cuando están los peces no han pescado nada y ya Jesús dice bueno echa las redes más adentro y él bueno Simón es un pescador experto él conoce esas aguas y es lo que hace su su trabajo pero bueno maestro toda la noche hemos estado pescando tú lo dices va a echar las redes sin embargo cuando sucede y Simón ve el milagro de Cristo tiene autoridad sobre los peces para traerlos ahí y se hace falta multiplicarlos hasta que las redes se rompían tenían que pedir ayuda no podían no podían y entonces Simón Pedro se da cuenta que el que tiene esa autoridad para para decir ve allí ahí es donde están los peces para ver detrás del mar y para traerlos allí si hace falta es el mismo que tiene autoridad para ver lo que hay en su corazón y Simón Pedro dice Señor apártate de mí que soy pecador y cuál es la respuesta de Jesús cómo vemos la gracia del Señor aquí no temas desde ahora serás que pescador de hombres y qué es qué es Simón Pedro acaba de acaba de recibir el llamamiento a ser discípulo a dejar su oficio a seguirle pero desde el llamamiento desde el primer momento lo que Jesús dice es que vas a ser pescador de hombres entonces a veces nosotros separamos esto es como si una cosa es ser discípulo y otra cosa ya es evangelizar y predicar y no ser discípulo desde el primer momento consiste en que tú también vas a ser usado por Dios para que otros sean discípulos eso forma parte de seguir a Jesús no es opcional no es opcional para el siervo de Dios y notamos la predicación del evangelio era el deber de Jesús es necesario él ya había predicado en Capernaum él tenía que continuar predicando en otras ciudades ¿por qué debía tomar la decisión de dejar a toda esa gente expectante de sus milagros? ¿por qué debía desatender a aquellos que tenían otro tipo de necesidades que él podía solucionar y marcharse a otras ciudades a predicar el evangelio? versículo 43 la última parte porque para esto he sido enviado Jesús no fue enviado principalmente para hacer milagros Jesús no fue enviado a satisfacer lo que la gente consideraba necesidad Jesús no fue enviado para acabar con los problemas temporales Jesús fue enviado para anunciar el evangelio hermanos hay tantas cosas que como iglesia podemos creer que son importantes tantas cosas que no tienen por qué ser malas en sí pero que pueden terminar apartando el enfoque correcto de servir a Dios Jesús no fue enviado a promover activismo a proyectos eventos sociales no fue enviado a dar entretenimiento no fue enviado a nada centrado en el hombre él fue enviado a anunciar el evangelio del reino de Dios este es el enfoque de un siervo de Dios todos estaban ahí queriendo milagros para ellos que habían visto la compasión de Jesús pero lo que Jesús está haciendo es la mayor compasión y perfecta compasión mostrada que no es conceder milagros a todos es anunciar el evangelio a todos tengo que ir a otros sitios tienen que conocer el evangelio del reino de Dios entonces no das a conocer el amor de Dios por enfocarte en las necesidades generales de otros no estamos diciendo que eso sea malo todo lo contrario pero cuando más claramente das a conocer el amor de Dios es cuando anuncias claramente su evangelio y estás dispuesto a ser rechazado para que otros sean salvos la prioridad de Jesús era predicar mira predicar no era buscar un punto medio no sé si eso lo habéis escuchado yo lo he escuchado varias veces buscar un punto para que las personas así van a ser más receptivas entonces el pecador que en su corazón rechaza por naturaleza a Dios va a ser más receptivo porque hagas algo que le entretiene no no él no está no vemos nada de eso en su ministerio no no dice el versículo 44 y predicaba en las sinagogas de Galilea predicar es el verbo querizo que viene de queris y es la es literalmente está hablando de un heraldo predicar es la función de un heraldo y la función de un heraldo es sencillamente entregar el mensaje del que lo envía y esa es la distinción que necesitamos hacer lo que es un heraldo y lo que es un orador porque hoy en día hay muchos oradores me encanta como Steve Lawson lo dice él dice hablando de estos piquitos de oro habla de es mera palabrería y él dice los define de esta manera el predicador no tiene nada que decir pero desgraciadamente lo dice muy bien el predicador no tiene nada que decir pero desgraciadamente lo dice muy bien mera palabrería esa es la tarea de un orador un orador la diferencia entre un heraldo y un orador es que el orador ¿qué hace? él da un mensaje para provocar cierta reacción para obtener cierto resultado del público si obtiene cierto resultado ha tenido éxito porque es un orador pero un heraldo ¿cuándo se puede decir que tiene éxito? el heraldo simplemente es como el cartero que echa una carta el heraldo en aquel tiempo lo normal en el contexto de reinos y reyes es que fuese delante ¿verdad? anuncia un mensaje de parte del rey y él anuncia lo que el rey ha dicho simple y llanamente ni más ni menos imagínate que pasaría con un heraldo enviado por su rey que llega ahí y dice bueno esto igual va a dar problemas así que vamos a editarlo un poco bueno sabes lo que va a hacer el rey con el heraldo ¿no? se acabó el heraldo predicar que erizo es eso se trata de exponer comunicar lo que lo que el que envía quiso decir esa es la tarea del predicador y el resultado es entre ellos y el que lo envía pero cuántas veces se la toman con el con el mensajero porque es quien les está comunicando ¿verdad? pero su problema no es con el mensajero el problema es con el mensaje con el que está hablando ¿no? bueno estamos dispuestos a eso estamos dispuestos ¿por qué? porque igualmente hay que traer ese mensaje vamos carteros predicaba esto es lo que Jesús hacía predicaba en las sinagogas de Galilea y Jesús fue enviado a anunciar el evangelio del reino de Dios era su deber ese es también tu deber ¿tienes tú la misma prioridad? ¿cuándo ha sido la última vez que has predicado el evangelio a alguien? ¿cuándo ha sido la última vez que no editando nada has presentado al Dios santo y justo has presentado el problema de los pecadores y la justa condenación que hay sobre nosotros has presentado a Cristo como único único salvador por su muerte expiatoria en la cruz como sustituto nuestro tomando nuestro castigo librándonos de esa manera del castigo que nos habíamos ganado nosotros resucitando venciendo la muerte y demandando arrepentimiento y fe en él y solo en él porque este es nuestro anuncio y debemos explicar esto debemos comunicar fielmente esto pero nuestro mensaje es la palabra de la cruz pon el dedo ahí en Lucas y acompáñame a primera de corintios porque no lo puedo resistir primera de corintios en el capítulo en el capítulo 1 el versículo 18 dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios mira la palabra de la cruz es locura a los que se pierden nosotros nosotros nunca vamos a nunca vamos a lograr que la palabra de la cruz no resulte una insensatez al que se pierde por eso nunca nos ha llamado Dios a intentar eso el hecho de que lo intentemos ya es un síntoma de nuestra desconfianza del poder de Dios nuestra traición a Dios como heraldos debe ser locura porque forma parte del plan que sea así y si no es así es que no estamos predicando el evangelio al hombre natural debe resultar una insensatez forma parte del plan entonces no nunca te frustres todo lo contrario cuando te están tomando por por un tonto porque crees en un mesías crucificado anuncias que este judío es Dios encarnado muerto resucitado en favor de los pecadores anuncias que él debe dejar aquello que tanto le gusta el pecado que tanto le satisface para seguir a este mesías que fue crucificado por su propio pueblo tú estás anunciando un mensaje que es locura el pecador tan tan deseoso de su pecado debe dejar eso por este mensaje bueno se supone que debe ser locura se supone que debe ser así pero esta es la manera en que Dios aplasta la sabiduría del hombre destroza humilla esa sabiduría del mundo esa sabiduría independizada de Dios porque es el mismo mensaje que parece una auténtica locura el mismo mensaje que es poder de Dios para salvar versículo 22 23 estamos ahí en 1 Corintios 1 porque los judíos piden señales los griegos buscan sabiduría entonces ¿qué hacemos? vamos a buscar un punto en medio no pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero para los gentiles locura más para los llamados si judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios y quiero seguir porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres entonces cuando te sientas incluso te hagan sentir como un tonto humanamente hablando y tú veas te veas a ti mismo y digas realmente me siento incapaz de dar este mensaje con seguridad porque mira como me van a tomar cuando te entre esa sensación recuerda este versículo porque lo que el mundo considera insensato es poder de Dios lo insensato de Dios a los ojos de la sabiduría del mundo es más sabio que los hombres y lo débil de Dios si es que lo está usando el lenguaje verdad si es que lo consideras así mi mensaje está diciendo el apóstol Pablo es más fuerte que los hombres cualquier situación en que tú te veas de esa manera pierdas esa seguridad acuérdate de eso mira no tienes que demostrar nada no tienes que ser un sabio no necesitas la elocuencia que a los corintios les fascinaba tienes este mensaje que es una insensatez por medio de un mensajero que no tiene nada en sí mismo que hacerlo atractivo no pero esto es poder de Dios eso es suficiente no hay una situación en la que te puedas ver presionado y realmente no puedas acudir a este versículo y recordar que eso Dios lo va a seguir usando no tienes que demostrar nada solo predica sea un heraldo predica es la prioridad así que Jesús fue anunciado a enviar a anunciar el evangelio del reino de Dios es ese tu deber es tu prioridad hermanos que alegría que en esta iglesia se predica la palabra que que tesoro más grande es que no dejes de ver eso no dejes de ver la situación en España y celebrar lo que está pasando aquí pero ten cuidado de no refugiarte en que bueno alguien lo está haciendo tú eres llamado a hacer lo mismo tú si eres un siervo de Dios conforme a Cristo eres llamado a tener esta misma prioridad es tuya es para ti y recuerda la primera prioridad entonces por medio de la oración Dios no te va a dejar sin nada que realmente necesitas para poder hacer esto pero requiere dejar otras cosas secundarias por lo que es prioridad para Jesús de hecho este pasaje que hemos leído estratégicamente está ubicado aquí para que notemos como en medio de todo lo que está sucediendo veamos que este es el centro del ministerio de Jesús le traen enfermos salen muchos demonios pero él ha sido enviado a predicar leíamos al comienzo de esta reunión en el libro de hechos 6 capítulo 6 y notamos la necesidad ¿no? que se planteó en la iglesia y los apóstoles tenían que tomar decisiones para mantener la prioridad del ministerio el mismo legado recae sobre pastores vamos a escuchar las palabras del apóstol Pablo a Timoteo te encarezco delante de Dios del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino que las cosas buenas no las dejes que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo fueron las prioridades de Jesús fueron las prioridades de los apóstoles son las prioridades de un pastor pero también son tus prioridades cuando Pablo escribe a los romanos dice primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo ¿cómo estaba pasando eso? vuestra fe se divulga por todo el mundo la iglesia está predicando la iglesia está anunciando el evangelio en quien han creído lo que Cristo ha hecho por ellos y quiere hacer seguir haciendo es prioridad que eso esté pasando por medio de una iglesia hermanos un agente de policía se encontraba de servicio mientras se estaba se estaba reparando un fallo de semáforos en un importante cruce de la ciudad vamos a decir la avenida del Mediterráneo y en un momento cuando nadie estaba pasando por el cruce el policía observó a un lado de la calle que iba un hombre mayor con unas bolsas de la compra y una de las cuales se dio cuenta el policía se estaba empezando a romper entonces no venía nadie en el cruce y el policía decidió ir allí y echarle una mano asegurarse de que el hombre mayor le escuchaba se acercó y bueno decirle que la bolsa se estaba a punto de romper entonces el policía recibió bueno una persona se acercó a este policía un turista y estaba preguntándole por dónde estaba el museo municipal si le podía guiar entonces el agente de policía muy amablemente le dio las indicaciones pues tienes que ir para allá bueno no te pierdas y le dice el camino a seguir entonces el agente de policía observó que un poco más adelante de donde estaba había dos personas discutiendo que cada vez discutían con más alboroto instintivamente decidió acercarse para que se calmaran los ánimos y cuando los ánimos se calmaron se escuchó de repente una fuerte colisión que venía del cruce varios vehículos se habían encontrado con un grupo de ciclistas provocando numerosas víctimas el agente que estaba de servicio estaba a cargo del tráfico se le había asignado una única tarea controlar el tráfico de ese cruce de la ciudad todas las necesidades a las que respondió eran nobles y buenas pero de cara a sus superiores su responsabilidad era ocuparse del tráfico en ese cruce delante de nuestro señor tenemos dos prioridades por las que somos responsables de nuestro servicio a él entonces hermanos dejemos que lo secundario sea secundario la prioridad de la oración la prioridad de la predicación son indispensables en tu vida para servir a Dios siguiendo a Cristo que el Señor los bendiga vamos a orar amado Dios te damos gracias por tu por tu palabra que nos da todo lo que necesitamos nos equipa perfectamente para vivir conforme a lo que tú quieres Señor te ruego que nos des la conciencia que necesitamos para tomar decisiones para poner las prioridades en su lugar y estar satisfechos con dejar que lo secundario sea secundario Señor bendice grandemente esta iglesia como estás haciendo bendito seas Señor por tu misericordia y tu gracia demostrada aquí Señor que esta iglesia sea una referencia un canal de bendición dedicada a la oración y a la predicación para que Señor tu obra sea hecha a través de ellos y tu nombre sea glorificado grandemente en Almería en España hasta lo último de la tierra gracias Señor en Cristo Jesús oramos amén